Les traigo la actualización sobre la información de Fidel Ambriz, del que se habló que había ofertado chivas, que el Sevilla lo tiene en el radar, que también Real Oviedo, bueno les puedo decir que de la chiva rayadas del Guadalajara no se volvió a saber como tal en un acercamiento, hace algunos meses, hubo por ahí un sondeo, pero no hubo oferta, no hay oferta y seguramente tampoco habrá oferta, al menos en este mercado de fichajes, en esta ventana de transferencias por el joven que le pertenece al Club León, de cantera verde y blanca y del que se esperan muchas cosas, no solamente en el Club León, sino evidentemente para la selección nacional mexicana y para todo el entorno del fútbol nacional, es una joya, es un tipo que tiene muy buenas cualidades, pero también es consciente que necesita mejorar, que necesita corregir y que sí, una ventana de oportunidad que tenía para mostrarse era el Mundial de Clubes, era algo que deseaba el Club León, exhibir a esta joya en esa vitrina, no salieron las cosas, ese examen lo reprobaron los elementos verdiblancos y entre ellos Fidel Ambriz, entonces necesita seguir creciendo, necesita seguir evolucionando y qué manera de hacerlo podría ser la mejor para él, cruzar el charco, irse al viejo continente, así como Chivas, bueno pues no ofertó formalmente, no tuvo un acercamiento formal para llevarse a Fidel Ambriz hasta este momento, Sevilla tampoco tuvo por ahí acercamiento, del que se sabe que lo tuvo en el radar, pero que muy difícilmente lo verá, al menos en este instante, es el Real Oviedo, solamente eso, hubo por ahí la intención, se revisó, pero no se va tampoco al Oviedo, la prioridad en estos momentos, tanto para el entorno de Fidel Ambriz, profesional, familiarmente, de la directiva del Grupo Pachuca del Club León, es que se vaya, sí a Europa, pero que se vaya bien vendido, que lo busque una institución que quiera contar con sus servicios en una liga que lo pueda seguir forjando, porque eso le ayudará bastante para seguir creciendo, seguirse desarrollando, hay cosas que tiene muy interesantes Fidel Ambriz, pero hay otras que sí necesita corregir y necesita seguirlas trabajando y él es consciente de ello, tiene una mentalidad ganadora el tipo y esto le va a ayudar tanto en el mediano y largo plazo, pero necesita llegar esa oferta interesante para llevárselo y al menos, en este proyecto del clausura 2024, el Club León cuenta con Fidel Ambriz y buscarán, sí, abrirle la puerta en algún momento al viejo continente, pero de preferencia bajo las condiciones más óptimas para su desarrollo y que también sea una buena venta, una buena oportunidad de negocio para el Grupo Pachuca y el Club León, esa es la información que tenemos en este instante, Chivas no se acercó, no hubo oferta, sí, se acercó hace algunos meses, hace algunas semanas nada más para hacer un sondeo, pero no formalmente, Sevilla no, Ralo Viedo por ahí sondeó un poco la posibilidad, pero lo que se tiene en este instante es que Fidel Ambriz está en el proyecto de Jorge Bava con el Club León para el clausura 2024, de ahí veremos también si aprovecha su oportunidad con la fiera, se sigue consolidando, sigue creciendo y también aprovecha, si es que se le siguen dando opciones con selección mexicana juvenil y por qué no, ya esperar que le den algún llamado con la selección mayor del Jaime, el Jaime, el Jaime, el Jimmy Lozano, eso sería muy importante para ver el nivel en el que pudiera desenvolverse en selección nacional mexicana, Fidel Ambriz, es la información que tengo, un abrazo, nos vemos.